La galleta que se está clavando ¿Cómo andan? La vamos a presentar bien rápido y que tengan que empezar la... Mariana, ¿cómo está la política actual? Calmate Hola, Mariana Hola, mi vida, ¿cómo estás? Siempre hacían una intro larguísima y el día que muerde algo... Hola, Mariana Ustedes, Mariana Contarticia Qué lindo que estamos acá al aire, me encanta, feliz día del amigo Ay, feliz día, veniste a nuestra fiesta Ay, está fiesta Ahora llega más gente, preparate ¿Sabes que me gusta mucho de la TV y los noticieros en general Cuando se lo bardea un poco al notero, ¿viste? Cuando se manda al notero el clima bajo de la lluvia y ese tipo de cosas Es un horror Eso me llena un poco el alma ¿Por qué? Qué malo Vamos a ver, Francisco, ¿cómo estás? Fran, ¿cómo andás? Un poco fresco, ¿no? Fran está en Moscú Nos metieron en el tornado Sí, hola Un día muy frío ¿Es realmente el día más frío de la Argentina, del año? Fran, a ver, sacate la campera para ver si tenés frío, Fran Sí, bueno No, bueno, no se usa más, creo, hacer eso, sí No, esas maldades no se usan más ¿No se usan más? Sí, a mí me las hacían Ah, ¿te las hacían? Sí, yo fui cronista de exteriores Sí, más vale Y te mandaban así como a donde estaban los piqueteros disparándose Obvio Decían, anda, Mariana, te tocas esquina Había balas de goma, todo Donde está la balacera Donde estaban los gases y no podía hablar Yo no puedo hablar Tenías que comerte las pimientas No, no, no Acá están reprimiendo Notero del fútbol Y en el fútbol también era como que vos tenías que hacer la previa con la gente Pero si a vos ponés algún hecho de violencia Te pintaba la de defender tus derechos del trabajador e irte Porque se están pegando, porque te están amenazando o algo por el estilo Eras medio un cagón, ¿entendés? En el mundo del fútbol Sí, puede ser Pero era algo como una vez en un Racing independiente Uno me escupió, me pegaron un banderazo y todo Y yo le digo, bueno, chao, me voy Ese fue el independiente el que te escupió, de Racing no creo Era de Racing No, para, era de Racing Pero los propios de Racing le dieron banderazo a él Le dieron banderazo limpio Me vengaron los propios hinchas de Racing Ya hablando de banderazo y banderazo de Racing Porque Racing juega Ojo a Racing Así que hay banderazo ahí por la zona del centro Les aviso a los oyentes Ojo, eh, que el centro es un quilombo ¿Qué sería el banderazo? ¿Se juntan a banderazo de Racing? El banderazo es Estamos esperando a que Racing 6, 7 de la tarde irá para la cancha Y estamos esperando el partido Que no sé, si está todo bien Puede empatar 0 a 0 Y pasamos igual a la siguiente etapa de la copa Bueno ¡Uy, Rasinguera era! ¡Uy, Rasinguera vieja! Tipo Franchera Igual falta Lorenzo acá que haga los comentarios de futuro Sí, ahora acá te miramos con cara de what ¿Qué te pasa? Ni Lorenzo vino a nuestra fiesta del Día del Amigo No, nadie Estamos a caso Pero está en el colegio, ¿no? A vos te vamos a absorber toda la energía porque sos nuestra única invitada Sí Bueno, me pagaron, no me quedo otra Me pagaron Me pagaron ¿Lo está haciendo por dinero? Me pagaron para venir Sí Sí, yo de hecho pregunté si podía no venir Yo también Lo único que agradezco es el cafecito tan rico Ah, bueno Claro, lo único que tenemos distinto hoy del Día del Amigo Es un cafecito que espero que tenga vodka adentro No tiene vodka Sí Los cafés no tienen vodka Gracias, eh No, pero se toma con ron Sí Con whisky Con coñac Con café irlandés Con coñac Gracias a The Coffee Store Me encantó, eh The Coffee Store The Coffee Store Te armaron como si fuera Que viste que siempre que vas a The Coffee Store Te querés robar un par de galletas Y ahora está armado acá ¿No podemos robar todo, no? No, yo ya me agarré una de cacao Esto es todo para robar, amiga Esto es todo para nosotros No, no, amigo, no Que no, manchula que no La cafetera me puedo llevar también Ah, la cafetera quiero yo La cafetera no Esa es cara, eh El delantal ese que tenés vos puesto Me lo da Vale Vago Vago, total ¿Tienes el saquito ese que te pusiste de tuyo? ¿O el del tractor también? El mío ese ¿El barbijo? ¿El barbijo? El barbijo ese que tenés puesto también me lo podés dar Se ve buena tela Ese barbijo Buena tela Yo quiero el delantal ese así para Con riquísimo el café Para recibir a las chicas delantal y media Y nada Y nada Y nada Que me vean de espalda cocinando ahí en culito Y en culito Mmm, qué desagradable ¿Qué? Podemos decir un tema más agradable Muy desagradable esa imagen Más desagradable ¿Qué? Muy desagradable verte en culito ¿Por qué dice? Porque no tenés un culito que go ¡Ay, qué buen culito! Omerón Un culito muy elogiado Ah, sí Igual hay que mostrar el culo Aunque sea feo Sí, sí, sí Nunca escondan su culo Porque no es hegemónico No, porque todos tenemos un solo culo Así que No voy a preguntar No voy a preguntar en qué condiciones está ¿Este? Sí No, la vez está Está ahí Tiene un par de estrellitas ya No hizo una sentadilla en su vida Tiene un par de banderitas en la En el uniforme Está poseado Agarró el granizo en lo mismo Está como vino Está como vino Nunca lo modificó Bueno, escucha Me hablábamos fuera del aire Algo que yo hace tiempo Que les vengo diciendo Qué lindo que está Cafiero No Eso lo dijimos al aire ya Ah, sí, eso fue al aire Eso fue al aire Cuidado que o menos Todo lo que le diga fuera del aire Tiene un problema de incontinencia Es que no dije nada Que no haya dicho al aire Es que no te conté nada Los mensajes privados Todo Apenas te dije eso Me frené No, es bueno Es que yo llego Y está Tamara Con un escarbadiente Escarbándose los dientes Diciendo Qué lindo está Cafiero, ¿eh? Está bonito Cafiero, ¿no? No es cierto No sucedió esa escena Porque no tenemos ni tele acá Ni tele Bueno, algo que tenía que decirles Con respecto a las vacunas ¿Le llegó el turno? No, todavía No, estamos esperando el turno ¿Me chequean? A ver, Botí A ver, a ver Para mí que no lo mandan a esta hora el turno Tengo la teoría de que es más Bueno, puede ser Tu teoría O a la mañana o ya es No, tu teoría a la madrugada Hay gente que le llega el turno a la madrugada Porque mandan todos los turnos asignados Este... ¿Es por Botí o no? Me va a avisar en el WhatsApp Si dejaste el número de teléfono, sí Dejaste el mail, también Yo puse mi mail por Homero y por mí Y todavía no me llegó Vos pusiste mal el número al principio Y yo te lo corregí Puse todo mal la primera vez Ahora puse todo bien Sí, te hiciste la tonta Una tonta Andy semente Sí No, no llegó nada Este país es un desastre Sí Bueno Funciona todo mal Bueno Yo ayer les contaba Ayer les contaba Y finalmente se dio Provincia de Buenos Aires Sos mayor de 30 años Te vas a vacunar Sí De cabeza Si vos vivieras Este... Tuvieras domicilio mero en Provincia de Buenos Aires Irías sin turno a vacunarte en Provincia ¿Virías domicilio en Córdoba? Ah, sin turno Pues te levantás y vas y decís En provin... Vas al vacunatorio y decís Quiero darme la... Quiero darme la vacuna, sí En Provincia de Buenos Aires Ok Ok, mayores de 30 ¿Horarios? A partir de hoy A partir de hoy Los vacunatorios están desde las 8 de la mañana hasta las 18 ¿Eh? Horario amplio Bien Y te vas al vacunatorio más cercano Bueno, vos que no tenés domicilio en Provincia Este, tenés algún impuesto en Provincia ¿Algo no? Nada No, bastante multas del auto Porque dicen... No se hacen cuenta Esas cámaras funcionan bastante mal Y ven excesos de velocidad en los autos que no existen ¿Vos decís? ¿Vos decís? Mide mal Pero la cámara no... ¿Vos sabés cómo es? ¿Qué paso por abajo de esas cámaras? Me cobran... Pero la cámara no mide... La cámara no mide la velocidad Lo que lo mide son los sensores que ponen en el cemento ¡Es lo mismo, boludo! No es lo mismo, boludo Por eso andan mal Andan mal Vos tenés que... Nada, truquito Tenés que tratar de esquivar un poquito la marca del... ¿De qué? Del cemento ¿Qué? Uy, pará, a ver esta turbina que tiró ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué? Pero mucha gente va a decir así... Mariana con Tarturbi No, no... El alterismo de Mariana con Tarturbi es sin Mariana con Tarturbi Estar mucho al aire libre me está haciendo mal ¿Podés tirarnos ese gatito turbina de hoy? Yo repito, tenés que esquivar el censorcito que está en el piso Pero no es el piso, amigo Sí, lo va a ver Está la cámara arriba y abajo está el censorcito, lo va a ver Yo pensé siempre que era por cámara No, no, no Qué lindo, qué turbia que sos Mariana con Tarturbi Una vez por día vas a tener que venir o no Mariana con Tarturbi No puedo creer que nos tirás datos Mirá que yo sabía cómo sacarte esposa si te esposa un policía Mirá que sabemos nosotros Ah, eso no lo sabía, ¿cómo es? Es que te lo tengo que mostrar Porque metes una bolsita Y la bolsita metida ahí la das una vuelta No te lo puedo explicar Y se abrió Es Maguiber Es Maguiber, claro Eso porque fuimos a escuela técnica No, no te enseñan eso Las Philips nos enseñaron eso a los dos Ah, las Philips Claro No, bueno Dicimos distintas cosas de mecánica ¿Eso les enseñan en el colegio? En la idea mecánica No, más que nada en la internet Uno aprende mucho más que en el colegio Y lo googleas Bueno, yo les diría En la ciudad están esperando el turno Ayer les contaba Ah, algo que me preguntaste ayer Y que te debía Con respecto a Milo Es jornada completa, ¿eh? A partir del 17 Mirá la noticia que le di, está feliz Las clases Después de las vacaciones de invierno Mirá cómo ¿Sabés que le alquiló otro depto? Se alquiló uno ella ¿En serio? Y a 5 cuadras le alquiló a Milo Le dijo ya Mirá, Milo Estás para independizarte No Estás rondando los 10 años No, pero vos sabés que cambia mucho Que el pibe te lo críes mitad vos Y mitad al colegio O que lo críes vos solo No, claro No es lo mismo Así salió en pandemia, pobre Milo Es un desastre ¿Vole, no? ¿Cómo era tener hijo ante el colegio? No Todo el día en casa Todo el día ahí No, les enseñabas a que tenían que ir A hacer supervivencia como vos Ir a buscar la comida Cuando no había colegio Tenían que ir como vos a laburar No sé qué preferís Ir a laburar o ir al colegio Pensalo No 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 de agosto para los de la primaria y el 23 de agosto para los chicos en jardín y vuelven la jornada completa, si van doble turno van con la jornada completa así que, comen ahí todo si mi amor, los comedores van a estar abiertos o sea no tenés que hacer un huevo frito no le hables más la vianda se la mandaba yo le mandaba la vianda si se hacen cargo de todo para eso pago, falta que diga se terminó la onda grieta sobre las opiniones sobre el colegio sobre la presencialidad de las clases no, no se terminó en el grupo de madres ya están charlando el tema ah si, está en la madre K contra la madre M que si, que no, que si, que no la que no quiere no la manda claro, porque ahí hay un problema cuál es el principal problema que hay madres o padres que no quieren mandarlos cuando se abra todo el aula, porque no quieren que 25 pibes en un aula estén todos adentro y no van a cumplir el distanciamiento hay padres que dicen que no, pero la ministra de la ciudad dijo, se computa la falta si tienen algún tema como, bueno vive con la abuela y la puede contagiar y la abuela puede morir ahí está exento va, la abuela ya está vacunada la abuelita está vacunada si la abuela está vacunada ya fue no, no, no igual no fue, igual no fue el chico está exento o la nena están exentos de la falta de ir, claro si vos tenés un familiar, vivís con un familiar que es de riesgo o el chico o la chica es de riesgo ellos están no se les computa la falta y hacen clases por Zoom pero 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 supongo que no se les computa la falta si son varias o sea, si es mirá, durante dos meses estoy viviendo con mi abuela no voy a ir pero tampoco es que podés ir lunes, martes, el miércoles no voy el jueves sí el viernes no voy no puede ser irregular vos tenés que vos tenés que declarar que no vas a ir porque hay alguien de tu familia claro, y no vas a ir o tu hijo tiene alguna enfermedad previa claro si no tenés que ir obligatoriamente ¿está? sí, sí así que el tema la grieta cuando decís la grieta es porque en Provincia de Buenos Aires las clases también van a volver completo los cinco días todos los días pero van a ir de a poco ¿por qué? porque quieren esperar a vacunar a los chicos entre 13 y 17 años están esperando o sea, en agosto no vuelven en agosto todavía no en provincia no en provincia ya están en clases presenciales pero no en la modalidad completa completa que va a la ciudad de Buenos Aires ay, esa abejita la abeja la abeja bueno, no te pongas tensa la abeja está en el estudio no, ni grito el alcohol en sangre de la conductora atrae a las abejas sí, la cual la abeja cree que es polen pero en realidad es solo dulzor del trago que se tomó ahora la abeja está a punto de picarla ¿sabes que va a ser la última vez que quiere hacer un vivo de la radio al aire libre? sí, es la última vez que la sacan al aire libre hasta ahora ella nunca salió se pone una capucha negra hasta arriba yo no salgo de día porque es maléfica es maléfica salgo a partir de las 7 de la tarde eso es vampiresa y eso no hace mal un cuervo le toca la puerta a las 7 cuando baja el sol y ella ahí sale tranquila ya sabe que puede salir se abre el sarcófago porque el sol sale el sarcófago sale el sarcófago Janina es tipo Igor vas y Janina dice ¡ahora amo! ¡ay qué horror! ¡quienes por el sangre! y ella dice ¡vamos Janina! ¡cacemos hombres! ya le gritó tanto a la abeja que la abeja partió listo, ya está bueno, le recuerdo a los oyentes en nuestra próxima charla al aire vamos a contestar preguntas que entiendo tienen hoy un sorteo para un almuerzo para 4 personas ¿viste que vengo escuchando la radio amigo? ¡vamos todavía! ¡viste! ¡vamos todavía! ni yo sabía eso ¡ah! ¿viste? ¿eh? bueno ¿almuerzo para 4? sí, yo no sé sí, y esto yo recibo algo ¿no? gracias vamos a ir nosotros 4 ninguno de nosotros recibió ni un almuercito claro vamos a ir nosotros 4 lo vamos a ganar nosotros nosotros bueno Alejandro, Mariana, vos y yo sí sí ¡ay qué joda! los 4 de la mesa ¡ay qué joda! bien salimos a 4 ¡ay salimos a 4! bueno, les recuerdo a los oyentes dejen sus mensajes de audio con las consultas ¡ay! 15 6404 115 ¡ay! bueno, estamos teniendo excelentes mensajes en arroba pop radio 115 en nuestro Instagram que lo tenés que empezar a seguir ya mismo porque si no te quedás afuera de la otra parte de la diversión que hoy transcurre en las redes vamos a leer algunos mensajes genios que se mejore Peti y si no que le deje todo a Homero ¡feliz día chicos! que tengan un día hermoso en especial al gordito más sexy del país gracias por no llevar gracias por no gracias por no llegar Roberto este programa está mejor sin vos ¡feliz día! gracias por ser tan genio no estaba eso no está los estoy buscando no está de mentir eso es falso bueno, escucho Homero sos un genio Aburren, aburren, aburren Homero genial Homero genial que raro porque aparte ni siquiera tenés Instagram genial, increíble lo cual es raro no sé cómo está leyendo maravilloso lo de Homero no tenés Instagram gracias Homero sí, seguís en Instagram no lo recuperaste ahora estoy directamente el turco inhabilitado ah, el turco ¿no te liberó la cuenta? el turco el haki le digo yo porque es mi haki es su amigo el haki es mi amigo ahora y estamos viendo formas de traer distintos productos de Turquía a la Argentina como un larguile por ejemplo un porro le das medio pie y ella ya vos tirá que ya no me lo haki telas alfombras obvio lámparas yo tengo amigos fanáticos de comprar lámparas lámpara turca alfombra turca tela turca aparte la compras barata pagas un poco la importación y acá lo revendes fuerte especias o no estoy flasheando no, en India hay pero Turquía tiene también Turquía tiene y bueno y el turqui yo hablé con la gente de Instagram y me devolvieron mi Instagram o sea lo cagaron y es como que le gané y cancherié y todo le dije jaja viste no sabías con quien te metías yo te dije ¿y qué pasó? y el turqui me dijo felicitaciones por la victoria bueno listo ganaste me recuperaste la cuenta y cuando yo vuelvo a cambiar el nombre de usuario él me había puesto web service le había puesto arrobo homero petinato lo cambió por web service entonces yo vuelvo a cambiar web service por homero petinato y como Instagram detecta varios cambios en poco tiempo inhabilita y me dice me llega un mail de Instagram oficial diciendo hola homero te inhabilitamos la cuenta por hacerte pasar por otra persona soy yo boludo cuando hacker le puso web service no hicieron nada tal vez le servía más que gaya una cuenta de web service y no uno mero petinato en Instagram claro ¿no te planteaste eso? sí puede ser que tal vez no quieren que estés en Instagram no estás sumando estás afuera de este boliche que se llama Instagram claro yo el día que la tuve la cuenta le puse saqué una historia jodiendo haciendo de tute diciendo me querían hackear a mí estos turcos de mierda y pensé que tal vez tomaron como discriminación una frase turco de mierda porque es un chiste es en el marco del humor pero pensé que me habían tipo inhabilitado por decir algo xenófobo ¿y ahora qué vas a hacer? ¿vas a abrir una cuenta nueva? no y ahora estoy inflándole la gorra a uno de Instagram para que me la devuelvan me la rehabiliten suerte voy a contestar mensajes de los oyentes por favor hola hola este es un mensaje para Mariana ¿qué tal? Mariana te quería preguntar cómo venimos con las aperturas ¿cómo venimos? estoy planeando un evento grande aproximadamente 60 personas bueno para fines de octubre ¿será posible? qué esperanza me llena de curiosidad necesito llamarla ¿la podemos o no? ¿la podemos llamar? ¿vos querés saber qué tipo de evento? ¿qué evento hace? ¿qué te invitas? espera, espera que estoy mirando ¿qué nos invito? 60 personas no veo hace un montón que no vemos pero ella está organizando el evento para octubre ella está organizando el evento para octubre de a octubre difícil contestarte o sea primero difícil no sabemos nada capaz que llega un dinosaurio gigante empieza a pisar a la gente empieza a disparar fuego por la boca y chao difícil lo que sí es probable que si llegan a septiembre con toda la gente vacunada como es la intención o por lo menos el 70% de la población vacunada si se liberen más actividades entre ellas eventos sobre todo con esa cantidad de gente que en octubre del año pasado muy poco al aire libre se habilitó pero después se volvió a cerrar así que difícil contestarte acá a octubre pero la intención es que si logramos a septiembre que por lo menos un 70% 70% 80% de la población esté vacunada puede ser que vuelvan a hacer aperturas de ese tipo que son más que nada eventos salones de fiestas que son los que están más jodidos que hoy pueden abrir pero vos sabés lo que es una fiesta hoy un evento no te dejan pararte si te parás no podés bailar no podés estar charlando con el otro pero cada uno tiene que estar en una burbuja en su mesa es un bajón no es para ir de levante porque es anti-covid son eventos anti-covid y ir de levante es covid el levante ya es antigénico es antigénico totalmente porque es hablarle cerca a la transversal es ir a besarte con gente así que por eso así que bueno difícil contestarlo solamente podría darse esas características si se logra a septiembre vacunar a la mayor parte de la población en noviembre Mariana planeé una para 100 pero por fi dale vamos en un a fondo el 15 de noviembre es mi cumple vamos con esa pero esa que vas a cobrar la entrada porque como bancas una fiesta de 100 no cada uno se lleva su bebida y su comida esta tiene más canje que la capristo es cierto armate uno Mariana ojalá saca canjuli acá arriba de abajo saca barra de alcohol si le pongo a buscar canjecito hacemos un fiestón un fiestón como la fiesta de la libertad le ponemos como ayer el día de la liberación en Inglaterra claro ponemos eso la fiesta de la libertad y todo enfiestado empatillado terminamos todos infectados terminamos todos covidiados la catástrofe del cumpleaños de Tamara que lindo que hayan tenido el día de la liberación los ingleses ojalá venga el día de devolver las Malvinas devolver las Malvinas terminala porque siempre que nombrás un inglés termina la Malvinas vamos vamos Argentina vamos Argentina volve las Malvinas vieja vaga cambiemos cambiemos mantenida cambiemos vengo a la reina directamente yo estoy contra ella no va a pasar eso no va a pasar contesto otro mensaje por favor la gente buenas tardes a todos una pregunta para Mariana ahora cuando terminen las vacaciones de invierno acá en capital los chicos van a ser todos clases presencial secundaria inclusive de universitario se sabe algo la universidad va a empezar también presencial gracias si las universidades si pero cuál es el tema con las universidades que lo va a decidir cada casa de estudios a ver las universidades son nacionales o provinciales o en el caso por ejemplo municipales como decir bueno está la universidad es nacional tiene fondos nacionales pero es de la Matanza de Urlingham de José C. Paz digo de 3 de Febrero de San Martín cada casa de estudios va a decidir cómo es la modalidad de vuelta esto lo digo porque a ver hay clases presenciales pero de materias como son laboratorio o materias que requieren que sí o sí los alumnos vayan de manera presencial a hacer las prácticas todo lo que es teoría todavía sigue siendo virtual salvo alguna casa de estudio en particular yo lo que les digo es esto en particular la ciudad de Buenos Aires lo que dijo fue que cada casa de estudios va a definir la modalidad así que hay recomendación preguntar a la universidad que esté cursando cómo van a ser porque ahí la modalidad es distinta y dejan que cada casa de estudios cada universidad decida la modalidad de cómo vuelve de manera presencial inclusive te digo volver la idea en la ciudad de Buenos Aires que plantearon el protocolo es que vos vuelvas y con las 3-4 horas de cursada o lo que sea con barbijo todo el tiempo yunque no no sé regalo el barbijo adentro por eso porque los chicos ustedes saben que no están todo el tiempo con barbijo los que están en burbuja y demás así que lo que digo es a los adultos por ahora en las universidades depende en cuál los obligan a tener todo el tiempo el barbijo puesto entonces cada casa de estudio va a definir cómo lo implementa yo abandoné medicina porque era imposible el tema de el barbijo no de poner las pelas a través del zoom se me cortaba esas cosas y en años yo dije no voy a ser un buen médico y qué aprobaste hasta que dejaste medicina no estaba empezando estaba estaba en la fase preliminar en el cbc lo que se llama fase preliminar a la facultad que es un lugar donde te preparan de todo tipo de materias y todo eso la previa la bcc la bcc estabas en un sillón pensando me anoto o no me anoto la bcc y no pasó y no pasó el cbc llegó una pandemia qué fuerte tenemos está la oyente si hay charlar con ella no te vayas hoy hoy dale quedate el día del amigo si yo los amo yo los amo hasta las 3 los amo después de las 3 se corta el amor rata descorazonada hasta las 3 los amo los amo son parte de la familia yo me siento que me ya me adoptaron era Mariana Petinato qué pasó no no sigo siendo entonces no te puedo decir para que hablamos con la organizadora del evento falta que me tires y que no me de apoyo hay un mensaje más hola no buenas pregunta para Mariana quería consultar sobre las licencias de conducir se me había vencido el año pasado por julio y no pude renovarla quería saber si ya están disponibles los turnos para sacar turno y quería participar por el almuerzo para 4 personas para mis amigos no bueno se extienden las licencias la vigencia hasta el 31 de diciembre pero como se te vence a mitad de año los turnos los están dando a veces de 3 a 5 meses de demora pero están vigentes hasta fin de año y después se vuelve a sacar turno depende del distrito te dan a 3 meses de demora pero por ahora hasta fin de año está exento todo lo que es el registro de conducir para su renovación así que ahí estamos marian el registro de conducir mariana con tarturbi tiene una ondita ahí en algún lado tiene una foto horrible mi registro de conducir mariana con el lado de de la mañana no donde se saca ilegal quiere preguntar no 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 de ninguna manera no pero donde lo sacamos si no queres hacer no hay ningún registro ilegal Hay gente que va a pequeños pueblos, en donde el examen es muy rápido, y te haces un domicilio ahí, que te lo dan muy fácil también. ¿Por eso vos vivís en Córdoba? No, no, yo no, yo no, pero hay gente que lo hace. En Córdoba, en un pueblo perdido de Córdoba. El DNI dice calle sin nombre y sin número, SN dice calle sin nombre y sin número. S barra N. S barra N. Sí, querido. No sé, Homero, no sé, no conozco lugares de ese tipo. No conozco lugares de ese tipo. Si tenías la data. Bueno, para cosas que fui contándoles hoy, dejo toda la info en mi cuenta de Instagram, Mariana Contartesi, y saben que si tienen alguna pregunta pendiente, la contesto de manera privada. ¿Contestás ahí? Ahí le vamos a preguntarle al registro, entonces. Pero háganse pasar por otros, porque si veo que son los perfiles de ustedes... Este no tiene perfil. Está afuera del boliche. ¿Qué van a hacer para el día del amigo? Salir, darnos la pera. ¿Sabes qué hace últimamente va? Ella lleva el gin y la tónica, y va en ella y ya nina, a ver, te levanta al vacunatorio directo, ¿entendés? ¿Y qué levantas en el vacunatorio? Gente vacunada, por lo menos gente para... Gente con la que no te contagias COVID. Claro, vamos a chiquiando, y vas viendo ahí afuera, y le damos un buchito, y vas viendo este, este, este. Y cuando sale el chabón con la vacuna, lo agarra en medio de vinilado. Le decimos, hola, te ganaste este gin tonic. Te ganaste este gin tonic. Nosotros somos las promotoras del gin tonic al vacunar. Y si se vio a AstraZeneca, que sale medio boleado, y si es la China, si es la Sinopharm, pum pum para arriba. Ahí lo llevamos a casa. Tenemos un protocolo para cada vacuna. ¿Y si es la Sputnik? No, la Sputnik en realidad todavía no estamos trabajando. No está en el catálogo. ¿Por qué no está la Pfizer? Basta con la Pfizer. Pero igual has trabajado a Sputnik, ¿eh? Sí. Che, bueno. Porque este es joven con la Sputnik. A María ya la dejamos ir, si quieres. ¿Me deberán? Si querés. Pero son menos cinco para mí, cinco minutos más. Vamos a hablar con la organizadora del evento este que tiene preparado para octubre. Sí. 60 personas. No le podemos preguntar el nombre, que dé un nombre falso. Hola, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. ¿Cómo te llamás? Vamos con nombre falso. Fiestera vieja se llama. Fiestera vieja. ¡Fiestera vieja! ¡Hola! Encima escorpiana. Ah, es escorpiana, ¿ves? Por eso yo ya para noviembre estoy armando mi fiesta. ¿Ya tenés 60 invitados? ¿60 invitados? Sí, son. Encima tuve que restringir, porque son familias grandes y tenemos muchos amigos en común. Uy, qué difícil ahí dividir la gente. En común con la persona para quien organiza el evento. Claro. Es lo que todavía no dije. ¿Vos le llamás evento a algo privado tuyo? No, 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 no. No, ella trabaja de eso. ¿Vos trabajás de esto? ¿Cómo trabaja? ¿Vos es una fiesta para un amigo, para tu pareja? No. ¿Es su cumple? Es mi cumple. Ah. Ah, nada que ver. Es que lo hace el evento, bien raro. Es un evento privado, es mi cumple. Sí. No trabajo de esto, no tengo ni puta idea, ahora me estoy volviendo loca. Y bueno, con la excusa de mi cumple voy a organizar una fiesta para pedirle a mi novio que se case conmigo. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pero ella lo sabe. No, obvio que no. Y me está chiqueo que alguien te está reconociendo la voz y diciendo me va a pedir casamiento. Sí, me va a pedir casamiento que voy del país. ¿No voy al cumple? No voy al cumple, me subo una lancha y me voy a Uruguay. Y la idea, ¿cómo es? ¿Vas a preparar algo especial? ¿Vas a hacer el momento en el que le pidas vos que se case? Sí, va a hacer un video, que lo va a hacer un amigo. Un video de fotos de nosotros donde yo termino diciendo, te quiero hacer la pregunta más importante de mi vida o algo así. Y en vivo y en directo se lo pregunto. No escucha él. No escucha esta radio, me imagino. No, porque no está, ahora está en la casa laburando. No está vivo dice ahora. No está entre nosotros hace dos años y bueno. No, me parece que tuvo que ir a hacer una voltereta para explicar. No, está escuchando y esperemos que nadie te reconozca la voz y le cuente. No, relojana para acá. ¿Hace cuánto están juntos? Chicos, todos los invitados saben que estoy preparando esto para ellos. Claro, ahora se está buchoneando todo hace un montón. No, es que los invitados necesitas que sean cómplices y no nos sale bien. Que nadie se le vaya a escapar nada. ¿Y cómo crees que es un sí cantado o no? Porque a mí siempre me dio pánico eso, el tema de, vos le tenés que hacer la pregunta cuando ya el sí está adentro. Si no es horrible. Mirá si el loco por presión dice que sí o que no. No, bueno, claramente siempre jodimos con que yo soy la que tiene que proponer porque pues matriarcado, claramente. Siempre jodemos con eso en casa y todo, así que eso está más que claro. Me encanta. Ah, pero entonces, pero para octubre que preguntabas, si lo haces al aire libre y para octubre que ya está lindo, no, no tiene que haber problemas ahí, ¿eh? Pero somos 60. 60. Pero ¿y en dónde es? ¿En una casa o en un lugar que alquilan? Casa, casa. ¿Y lo que estuviste, estuviste llamando, no sé, empresa de catering, de bebida, lo que se llamaba para un evento? Eh, sí, averigüé, pero la idea es como todos participan en, no sé, hacen comidas y eso, es como que todos llevamos algo y después los mozos lo calientan y lo sirven, en todo caso. Pero yo soy más del sanguchito y ya fue. Bueno, ¿escuchaste hablar de animación de fiestas Petinato? Esto es un proyecto de familia que tenemos, es una pyme nuestra. Sí, ¿vamos todos? Vamos todos, todos, pero Felipe, Lorenzo, Tamara, Homero, Roberto, Mariana, todo, todo, es un búnker enorme, toda la familia y hacemos un espectáculo increíble. El espectáculo arranca con Mariana dando las malas noticias. Diciéndoles a todos, la verdad acá no pueden estar. Claro, dice, esto es una vergüenza, así está el país. Y ahora sí, dice Mariana. ¡Joda! Y ahí entran los otros. Uy, ching, 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 ching. Baile de Felipe. Sí, Felipe es telonero. Claro, yo pesas. ¿Vos hacés qué? Yo pesas. Yo escupo fuego de la boca. Claro, hacemos cosas cosas de, trago un sable, así, yo escupo fuego. Hacemos malabares, toda la cuestión de circo itinerante barato de la costa. Y después Roberto vestido de Darth Vader va con el anillo y le dice, cásate con ella. Y vos travestida de princesa Leia, ¿entendés? Y Roberto te da el anillo y ahí vos, es para gente más fanática. No, no, para, para Homero, porque le está diciendo cómo va vestida. ¿Cómo querés ir vestida? Lo pensé mucho y me parece que lo casual va más conmigo. Tipo un jean roto con una camisita linda. No sé. Jean roto, digo porque yo uso jean roto. Ah, claro, no es que te ha roto. Claro. No es que se te rompió. Nada, quedó con princesa Leia. Unas botitas, sí. Una linda camisita y, no sé, así muy casual, los labios bien pintados. ¿Y el anillo? ¿Va a haber anillo o vas a hacer otra cosa para proponerle casamiento? A veces mi mamá me decía de comprar anillos tipo de joda. Me decía, le podés comprar un anillo con una calavera, algo simpático, tú, el niño, ese. Que no sea el clásico anillo. Qué bien tu vieja ahí, eh, tirando. Y porque el joda con anillo aburre. Aburre, es caro, además. El diamante ya fue o no? ¿Quién puede pagar un buen anillo? No, con diamante no, un anillo, pero de oro, ¿no? Se puede pagar hoy en día un anillo. Un anillo de oro, madre, ni en pedo. Ahora, ¿a los invitados le vas a exigir que estén vacunados? No, estamos, están todos vacunados. Muy bien. Tienes la fiesta de los vacunados. ¡Alta fiesta! Por lo menos con la primera. Muy bien. Todos tienen una dosis. ¿Vos también, ya te diste? Sí, ya me diste. ¿Qué te dieron? No, 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 no. Sputnik. ¿Y cómo estuviste los primeros días? Y al otro día me volteó a la noche, pero un ratito, o sea, como que sentí fum, me cayó todo el cansancio, chuchos de frío, y después me levanté de primera. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les decíamos que para octubre esto esté mejor y se puede hacer. Yo, sí. Y esperamos la invitación. No, no es de mala onda, pero era difícil contestártelo, porque ya llamó por las consultas, porque de acá a octubre... A ver, para que 60 personas entren en una casa tienen que levantar las restricciones en pandemia, o sea, el decreto. Claro, y si no, si no lo haces en parques centenarios, así, en la serie de parques centenarios. No, porque ¿sabes qué es lo peor? Que capaz que si siguen las restricciones, aunque levanten más cosas, que algún vecino medio buche te denuncie, entonces es un problema. No, son todos regedes. Estamos en el conurbano, todo barrio. Ah, bien, bien, bien. Sí, pero yo vivo en el conurbano también y no son todos los vecinos copados. A ver si nos quedamos día, Mariana, no le pasa a todo el mundo, ¿vale? No todos son malos vecinos como vos. Qué malo, no, yo no, los que tengo. Bueno, espera... Sí, porque si nos denunciamos entre todos, no da. No, tal cual. Si nos denunciamos entre todos... Ay, me encantó tu historia. Me encantó. Nos vemos un beso. Sí, claro, existe el amor todavía. Si todo falla en octubre, llamarnos y contanos que también nos gusta la tragedia. Dale. Sí, sí. Sí, beso. Nos gusta más la tragedia que el éxito. Así que si él te dice que no, o la fiesta se suspende, o hablemos. O lo que sea, o hay un nuevo virus que nos saca a los ojos, hablamos y lo comentamos. Bueno, y si nada, se invita. Dale. Gracias. Besos. Besos. Hacemos el show gratis, Mariana. Besos, fiestera vieja. Chicos, impresionante. Besito, eh, los fiestos. Gracias, María. Feliz día. Feliz día. Emoción.